¿Qué ocurrió con Loki después de reconstruir el multiverso? Con el final de Agatha en todas partes, la llegada de entidades cósmicas como la muerte y Agatha fantasma, se abre la puerta a la llegada de una lucha más mágica y menos tecnológica. En el pasado, Marvel destacó por la lucha de robots, inteligencias artificiales y mutantes, pero pareciera ser que la magia ahora formará parte fundamental de las historias. Creando un grupo de vengadores cósmicos para enfrentar a Doctor Doom. En este video, estaremos hablando de lo que pasó con Loki después de su serie, y su papel en la batalla que se aproxima, Secret Wars, pues podría ser el encargado de reclutar a los nuevos vengadores oscuros. ¿Deseas saber a lo que me refiero? Pues no te despegues de este video, y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. A Oasis Geek Antes de comenzar este video, te invito a participar en el nuevo sorteo que estaremos realizando en este canal, donde regalaremos el primer volumen de Scarlet Witch de Steve Orlando, una historia que marcará el futuro del universo Marvel. Para participar, solo debes comentar cuál es tu momento favorito del universo Marvel. El ganador será anunciado el próximo 30 de noviembre. Primero debemos establecer de cuál de todas las versiones de Loki estoy hablando, pues incluso dentro del propio universo compartido de Marvel, existen varias versiones del Dios del Engaño. De la versión que estamos hablando, es el Loki que vimos en la serie de Disney+, y que al final, se convirtió en una entidad cósmica que protege el multiverso. Este Loki no llegó a perder la vida a manos de Thanos, pero logró sacrificarse por el multiverso. El final de Loki dejó a muchas personas preguntándose realmente qué ocurrió con este personaje, ya que lo vimos desde un trono tocando varias líneas de tiempo. Pareciera ser que Loki ahora tiene poderes de un dios. Sin embargo, esta imagen final podría ser algo simbólico. Para comprender a lo que me refiero debemos regresar al final de esta serie. Loki había ganado la habilidad de viajar en el tiempo, y viajó hasta su confrontación con aquel que permanece, donde aprendió que siempre estuvo destinado a este enfrentamiento y propósito. Sin embargo, al final de la historia, Loki destruye el artefacto que mantenía la línea temporal sagrada bajo control, y él mismo comenzó a controlar las líneas temporales. Creo que a lo que se refiere esta escena, no es que Loki literalmente esté sentado con sus manos extendidas todo el tiempo. Creo que a lo que se refiere esta imagen, es que Loki ahora es una especie de entidad cósmica que viaja entre líneas temporales, corrigiendo distintos problemas para evitar el colapso de la realidad. Ahora la realidad misma depende de Loki. Quizás el final de la serie no es tan literal, sino que es algo más metafórico. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta interpretación con Agatha y con todo lo que está ocurriendo con la magia en el universo de Marvel? En el final de Agatha en todas partes, pudimos ver cómo la muerte llegó a buscar a Billy. La muerte es una entidad que busca el balance, y es la primera de muchas entidades fundamentales del universo que veremos en el futuro. Así como existe la entidad de la muerte para mantener el balance en otra parte de la existencia, Loki está manteniendo en orden el flujo del tiempo. Es posible que Río o la muerte, al igual que Loki, en algún momento fue una persona que se convirtió en esta entidad cósmica, buscando ahora el balance al recuperar las almas de las personas perdidas. Incluso la muerte podría tener alguna conexión con la magia del caos y la guerra que se aproxima. Quizás no debemos ver a la muerte como un personaje tan mágico. Quizás, al igual que Loki, ella también se sacrificó para salvar su universo. Pero entonces, ¿cómo podría regresar Loki? Al igual que la existencia de Billy Maximoff, fue lo que captó la atención de la muerte, pues estaba ocurriendo un desbalance en el cosmos. Algo tendría que ocurrir en el tiempo para llamar la atención de esta versión cósmica de Loki, y creo que la respuesta es obvia. Dr. Doom. Creo que cuando Doom comience a destruir parte del multiverso, será en ese momento cuando el Loki cósmico, o el nuevo aquel que permanece, se dará cuenta de que necesita ayuda y creará una nueva versión de los Vengadores. Unos que estén dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder vencer a Dr. Doom. En videos anteriores, hemos mencionado cómo las series y películas de Disney Plus están introduciendo poco a poco a la nueva generación de Vengadores. Algunos de los cuales suelen ser antagonistas por naturaleza, como Wiccan, quien robó su cuerpo para regresar a la vida, o incluso Agatha, que ahora es un fantasma, y seguramente buscará un nuevo cuerpo. Creo que los nuevos Vengadores, aquellos que Loki escogerá para enfrentarse a Dr. Doom, podrían incluir al Wiccan que vimos en la serie de Agatha junto a Agatha, al Visión que veremos en la serie de Vision Quest, al Deadpool y Wolverine, que vimos en la última película de Deadpool, y otros personajes que también perdieron el camino en su historia y se convirtieron en villanos, como Wanda Maximoff. Sin embargo, estos personajes regresarán a ser héroes una vez más para salvar al multiverso bajo la dirección de Loki, o al menos esta es una de las teorías. Creo que los próximos Vengadores serán aquellos que le fallaron a sus universos, pero que deberán reivindicarse. En los cómics ocurre un evento en el que distintos universos se enfrentan, mientras Dr. Doom intenta salvar a su propio universo y aumentar su poder. Este evento se conoce como Secret Wars, y es hacia donde se dirige el futuro de Marvel. Creo que los Vengadores de distintos universos deberán unirse para enfrentar la amenaza más grande que ha enfrentado la existencia. Sí, al igual que en los cómics, Dr. Doom está intentando destruir otras realidades, y esto llevaría a este Loki cósmico a intentar interferir. No creo que se quede como un simple espectador, mientras hay una persona destruyendo el equilibrio de la propia existencia. Ahora bien, esta versión de Loki podría unirse a los nuevos Vengadores, o incluso a su propio hermano, para vencer a Doom. Es un Loki muy distinto, una versión heroica de lo que se pudo convertir en Loki que perdió la vida en Endgame, y creo que es una persona que Thor debe conocer. Es un Loki maduro que entendió la importancia de su familia, y que ha perdido todo para mantener la existencia de todos. El reencuentro de un Thor con poder casi cósmico con su hermano, que ahora es el dios del flujo del tiempo, podría ser lo que se necesita para vencer a Dr. Doom. Entonces, ¿cuándo podríamos ver de regreso a esta versión de Loki? Creo que es posible que lo veamos en un cameo en alguna de las siguientes películas, como podría ser la próxima película de Capitán América, A Brave New World, siendo este Loki el que comience a reclutar a los nuevos Vengadores. Esto sería algo que apuntaría a que realmente un gran peligro se aproxima. La película de Capitán América podría mostrarnos al final cómo Loki se da cuenta de unas incursiones en universos, y cómo necesita de Vengadores lo suficientemente poderosos para ayudarle. Quizás Loki podría ser un nuevo Nick Fury, que salía al final de todas las películas reclutando a los nuevos Vengadores. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que Loki regresará para enfrentar a Dr. Doom? ¿Será él quien dé aviso de que algo ocurre en el multiverso que pondrá en peligro al universo de los Vengadores? Déjame tu opinión en los comentarios. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.